¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a este capítulo especial de Así Somos. Lo que están viendo en pantalla es el lamentable video que fue viralizado a través de las redes sociales el pasado martes de esta semana. No lo vamos a escuchar, por supuesto, por razones obvias, porque ahí es donde finalmente se evidencia el desgarro, el dolor, el llanto, la petición de ayuda de uno de los niños, de uno de los menores que residía en la residencia familiar Carlos Antunes en la comuna de Providencia. Un hecho lamentable que se viralizó en todo el país y para eso estamos esta noche, además de nuestro querido Juan Andrés Alfate, Alfredo La Madrid, con dos tremendas invitadas. Tengo aquí a mi mano izquierda a Carolina Rojas, ella es periodista, autora del libro Abandonados, Vida y Muerte al Interior del Cename. ¿Cómo estás Carolina? Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y a mi mano derecha tengo a Josefa Barraza, ella también es periodista de investigación. Hay un reportaje tremendo, Josefa, que hiciste en The Clinic hace unos años, prófugo del Cename. Vamos a hablar de sus ambas experiencias, sus investigaciones y todo lo que puedan aportarnos para poder analizar este caso que es tremendamente desgarrador y muy doloroso, Salfate. Todos vimos, por supuesto, con terrible dolor, angustia y no me cae la menor duda que nadie aquel día martes se fue a dormir de la manera que habitualmente lo hace después de escuchar los gritos desgarradores de dolor de este pequeño, completamente violentado. Y que aterriza en un área de recuerdos en donde ya, sin querer normalizarlo, pero sin embargo ya prácticamente acostumbrado que estos tipos de abusos se sigan repitiendo cada cierto tiempo de manera cíclica. La verdad que este video terminó finalmente calando profundo y en la situación de que cada uno tenemos que hacer algo al respecto, para eso nuestra invitada hoy día vamos a andar en este tema. Frente a lo sucedido, frente a las imágenes que ya todos conocen, Carolina Rojas escribió inmediatamente un tuit que se viralizó como fuego por el pasto seco y que dice El centro de Cename, aquí aparece en el video, donde se escuchan los gritos desgarradores, es la residencia familiar Adolescencia Temprana AADD, Carlos Antunes. A este lugar llegaron niños de 9 a 13 años, varios del CREAD Galvarino. Sí, del mismo lugar donde murió Lisette. Carolina, esta fue la primera información que tú abres los fuegos para entender cuál es la situación que estamos viviendo y cuál era el contexto ante el video que la gente comenzó a hacerse muchas preguntas, a qué se debe esto, por qué pasa esto, etcétera, etcétera. Cuando tenemos el caso del año 2016, de esta pequeña, en el mismo lugar, y ahora tenemos un registro de esta naturaleza, ¿qué significa? Que todas las investigaciones que se van a hacer de aquí en adelante no van a servir de nada, como ya no han servido, o finalmente, ahora sí, esta es la gota que derramó el vaso, y por fin podemos quizás tener algún tipo de cuidado para estos pequeños que salen de un infierno para caer en uno peor. Yo lo que vi fue como un déjà vu, ¿no? Yo creo que es importante contextualizar que el 11 de abril se cumplen 5 años de la muerte de Lisette, y que de alguna manera esto refleja que la violencia está en que está, en los cimientos de Sename, o del servicio de protección, ¿no es cierto? Sename cambiado de nombre, digamos. Aquí es importante que la gente pueda comprender que esta residencia se presentó con bombos y platillos por el gobierno como la solución, como la panacea, y en ese sentido... ¿En un lugar privilegiado? En un lugar, claro, se cambió, se trasladó, digamos, ¿no? Y los niños que están ahí son los del CREAT Galvarí, ¿no? Tenemos que recordarnos, ¿cierto? Que si no hubiese sido por la muerte, o más bien asesinato de Lisette, no se hubiese conocido todo lo que vivían los niños adentro. En la investigación, que son más de 17 tomos, hay niños que hablan de verdaderas torturas, de abuso, de golpiza, de que los ponían afuera en filas, digamos, para que no pudieran dormir por horas, por madrugadas. Hay ET o educadores de trato directo, ETD, perdón, que digamos, de alguna manera tenían muy disciplinados los niños y después las personas se fueron dando cuenta que los tenían disciplinados a través de golpes, ¿no? Es como las películas, digamos, ¿no? Que uno de repente ve y no puede creer. Bueno, eso está pasando el día de hoy y lo más terrible es que pasa en este lugar, que se presenta como una nueva modalidad, ¿no es cierto?, en que es la solución. Entonces, resulta que se repite lo mismo, se vuelve a repetir lo mismo y en ese sentido lo que vamos viendo es que si esto no se zanja, ¿no es cierto?, sino se interpela también a los responsables con nombres y apellidos, porque no hay que relativizar y decir todos somos culpables, no, aquí hay culpables con nombres y apellidos. Perdón, quiero preguntar lo siguiente. ¿Dónde está la raíz de este mecanismo en donde se crea una institución de protección al menor y se encuentran con un panorama parecido o peor del cual provenían? ¿Dónde está la raíz de este mecanismo en donde especialistas en el trato de niños vulnerables terminan cometiendo atrocidades iguales o peores? ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de licitación? ¿Es un problema de falta de profesionalismo en quienes están a cargo? ¿Es un modelo de negocio finalmente que en realidad acá no importa y es simplemente una oportunidad para sacarle plata al sistema? Lo que pasa es que yo creo que hay que contextualizar que el diseño de Sename está hecho justamente para que la gente no lo entienda. Para poner en contexto, digamos, que Sename se ha convertido en un negocio es que los centros de administración directa son o eran, porque se han ido desarmando, ¿no es cierto?, por estos nuevos centros, 12, versus las residencias que son parte de los organismos con labores de Sename o OCAS, son 247, digamos, ¿no? Esa es más o menos la proporción que hay. Y estos OCAS, digamos, están secuestrados por partidos políticos y nosotros podemos ver permanentemente en el Congreso, en lo vista, que de alguna manera dicen lo que se tiene que redactar en un proyecto de ley, digamos, ¿no? Y en ese sentido, con esos intereses creados, que terminan también en un veto presidencial, recordemos el año pasado, que justamente ese veto o lo que estaba en contra, digamos, Sebastián Piñera, era justamente que se fiscalizara, ¿no es cierto?, la responsabilidad que tenían las OCAS o los OCAS sobre esas vulneraciones que tanto hemos visto, digamos. No hay que recordar que los OCAS que pertenecen, por ejemplo, a la Iglesia Católica tienen varias denuncias de abusos sexuales, digamos, ¿no? Por cierto que eso también lo reveló en algún momento en el 2013 el informe de la jueza Mónica Geldres, y respecto de esas denuncias no pasó absolutamente nada. Descansan en la Fiscalía hasta el día de hoy. Entonces, la verdad es que cuando a mí me preguntan qué solución hay, yo lo veo súper... yo soy muy pesimista respecto del futuro, si en verdad esta modalidad de subvención que hay por niño, digamos, subvención que, ojo, va subiendo, si al niño tú lo tienes en un programa o dos programas, hay niños que están en tres programas que están sobreintervenidos y tú luego ves que la vida de su niño no cambia un ápice, que es lo que pasó con Ámbar Cornejo, digamos, ¿no? Al contrario, de lejos de cambiar su vida, ella termina asesinada por su agresor. Y ningún eslabón del sistema de alguna manera logró registrar la alerta o el riesgo que ella estaba viviendo intervenida por programa y además ella había pasado por una residencia cuando era más chica, digamos, ¿no? Los quiero invitar a que revisemos un tuit que publica el Cename justamente con un comunicado oficial y al regreso lo analizamos porque es un comunicado que claramente no dejó conforme a mucha gente. ¿Se va a abrir una investigación? Bueno, esto pasó el día de ayer. Acá tenemos entonces el tuit que dice en relación a las imágenes difundidas que corresponderían a una residencia de Cename Metro, Cename Metropolitano, compartimos el siguiente comunicado y ahí aparece justamente todo lo que explica aquel documento. Y acá tenemos un titular que lo trae el diario La Tercera que dice Cename abre investigación tras denuncia de violencia contra menor en residencia ubicado en la comuna de Providencia. Josefa Barraza, tú conociste justamente el caso súper de cerca de un adolescente que estuvo muchos años en el Cename, en un Cename de La Pintana, ¿cierto? En una residencia. En una residencia, ¿cierto? Él desde muy chiquitito que tuvo muchos problemas de violencia intrafamiliar, por ahí abandono de sus padres, su madre que cae en consumo de drogas, de alcohol, un padre absolutamente ausente, una familia que por ahí trató de hacer lo mejor posible, pero finalmente su máxima vulneración la sufre al interior de ese hogar por parte de un tío, un tío que resultó ser su abusador sexual. Cuéntanos un poco cómo das con esta historia, qué te motivó a hacer esto público y cuáles son los detalles que tú nos puedes contar de esta experiencia que viviste en primera persona. Primero que todo quiero agradecer la invitación y el espacio para conversar. Para contextualizar un poco, para quienes no han leído este reportaje, es una crónica que se llama Soy Profugo del Cename, la historia de un adolescente clandestino y me motiva escribir esta historia debido a un reportaje que leí de Carolina Rojas, mi compañera aquí presente. Y yo estaba reporteando sobre otro tema, sobre las escuelas de reingreso, que son escuelas para jóvenes vulnerables que desertaron en algún momento de su escolaridad. Y cuando yo estaba en la recepción de esta escuela de reingreso, ubica en La Pintana, llega una patrulla de carabineros, se bajan dos funcionarios policiales y dicen que necesitan hablar con urgencia con la directora de la escuela. Y yo como buena periodista puse oído, empecé a escuchar porque me llamó la atención que en una escuela llegaran dos carabineros de la nada preguntando por un adolescente. En particular. Un adolescente en particular. A este adolescente yo en el reportaje lo llamé Nicolás. Lo vamos a nombrar Nicolás porque su nombre lo quiero seguir resguardando. A Nicolás. Y dicen que se escapó de su residencia del Cename hoy por la mañana. Y la directora dice, pero ¿cómo si él asistió a clase hoy en la mañana? Esa fue la primera reacción de la directora. Ni siquiera la directora estaba al tanto que este adolescente se había escapado de su residencia. Y luego cuando llegan los carabineros, los mismos compañeros dicen, no, de nuevo se escapó por la pandereta de la escuela. Y los carabineros dijeron, bueno, entonces nos vamos a retirar. Pero para mí fue muy chocante ver que dos carabineros estaban buscando un adolescente. Creo que eso desde ahí me llamó la atención como esta es... Un menor de edad. Un menor de edad. Que parece más una cárcel del Cename, digamos. Exacto. Es como un delincuente que se fugó, más que un adolescente que se escapó de su hogar y quisiera saber de su paradero dónde está. Y no tenía, no sabía cómo ubicarlo, no sabía nada de él. Hasta que luego, por la misma investigación paralela que estaba realizando, vuelvo a esta escuela y cuando yo me estaba despidiendo de la funcionaria, de una de las profesoras, se le acerco un niño. Un niño que nunca se me va a olvidar su cara. Es un niño de un metro setenta de estatura. Una color de piel canela. Su ojo muy triste. Unos ojos que a mí todavía... Yo los recuerdo y me genera un poco de angustia. Y ella me dice, él es Nicolás. Y digo, ¿pero volvió a la residencia? Me dijeron, sí. Luego lo dieron con su paradero y volvió a la residencia. Pero luego de varios meses buscándolo, Doy con su paradero, nos juntamos a conversar en una urgencia de un hospital de la zona sur de Santiago. Una conversación de aproximadamente dos horas y media. Él me cuenta todo lo que vivió desde su infancia, este abandono, como tú bien decías, Montserrat, este abandono de su padre, porque su madre fue madre adolescente, pero ella empezó a tener hijos, seis hijos más. Siete hijos son ellos, ¿no? Son siete hijos en total. Siete hermanos. Él es el mayor. Él es el mayor. Y ella cae en el consumo problemático de sustancias, sobre todo pasta básica y cocaína. Y Nicolás empieza a cuidar a sus hermanos porque la madre también empieza a golpear a estos niños. Y el padre obviamente brillaba por su ausencia. Y es aquí cuando Nicolás tenía ocho años y es abusado por su tío, quien vivía bajo el mismo techo en la población Santo Tomás de La Pintana. Pero el Cename, el Tribunal de Familia, no lo envía el Cename por este abuso sexual, porque el abuso sexual, él me lo revela a mí y se lo reveló a sus profesores. Pero la familia nunca hizo la denuncia en un tribunal de familia, nunca hizo la denuncia en la policía de investigación. ¿Cómo llega el Cename entonces? Porque debido a la negligencia parental, debido a las agresiones, al abandono de su madre. Claro. Pues es por eso. Me imagino que la historia que relata Josefa es una más de las tantas historias que se ven producir tras los muros del Cename. Veíamos anteriormente el titular que habla. Estos titulares que son engañosos, me parece a mí, como vamos a ver una investigación respecto a esto y investigaciones que generalmente nunca sabemos cuáles son los resultados o las conclusiones de estas. Se da siempre de esa manera. Relatabas que tu inicio en el caso tiene que ver con carabineros. Sí. Carolina, que conoce muy bien la residencia de Prudencia, entendemos que también hay participación de carabineros. ¿Ese es el modus operandi? Cuando hay un problema se llama carabineros como cualquier ciudadano o hay un protocolo real donde posiblemente las personas a cargo deberían estar en busca de cualquier adolescente o en busca de entregar cierta contención y protección. A mí me parece que eso es como casi un actuar así como hay un problema vamos a llamar a los carabineros ahora. No sé si es el modus operandi. No, yo creo que por eso decía que fue como un déjà vu, ¿no? Recordemos que cuando pasa lo de Lisette se habla de la contención, pero lo primero que se dice es que ella se había descompensado porque había llorado mucho, ¿no es cierto? Que luego se supuso que eso no era verdad. Entonces siempre estaba como la duda sobre el niño o la niña. Aquí una contención tiene tres etapas que son tú tienes que traer a un adulto que sea significativo para el niño o la niña, ¿no es cierto? El ETD, digamos, el educador de trato directo que él más quiera, etcétera. Un segundo paso es ver que las condiciones ambientales estén. Por ejemplo, si él está viendo un niño que lo está molestando, tú tienes que sacarlo de ese lugar para que él pueda como, ¿no es cierto?, calmarse un poco. Y el tercer paso, si él solo lo requiere, si está diagnosticado así, es la medicación. En ningún caso se puede aplicar el SOS. Y carabineros, en ningún caso está en la ecuación. Imagínate lo que es para un niño, ¿no es cierto?, que ha sido vulnerado por todos los adultos a su alrededor que entre una persona armada a una residencia, ¿no? No está. Y eso es mentira, ¿no? Los carabineros no pueden entrar en ningún lugar. El único traslado que pueden hacer son los paramédicos que van a buscarlo. Y el único momento en que se aplica, digamos, contención, en términos físicos, digamos, de tomarlo, es en el traslado del niño. Pero producto de todo lo que ha sucedido, carabineros nunca está en la ecuación. Recordemos lo que pasó en el hogar Macera, ¿no es cierto?, en que terminan heridos en los niños. Entonces, claro, esto se ha vuelto una práctica, pero principalmente, además, quiero aclarar que un niño si se descompensa es por toda esa violencia que tiene impresa. O sea, no hay confianza en los adultos, recordemos eso. ¿no es cierto?, nosotros sabemos lo que pasa en las residencias, lo sabemos hace mucho rato, hay investigaciones, hay informes que muestran que son lapidarios, ¿no es cierto?, que son el informe de la jueza Geldres, el informe de la PDI que terminó entrampado en el Ministerio Público, digamos, donde se hablaba que más de 300 niños habían sido abusados sexualmente. Y después de Lisette, lo de la contención adquiere una relevancia y son estas tres etapas y nunca está carabineros, nunca, nunca puede estar, digamos. Aparte, como dice Josefa, un carabinero frente a niños que han perdido la confianza con el adulto es una figura de poder, es un ícono agresivo y contextualmente es tratar, digamos, de sacar una muela, digamos, con un cañonazo, o sea, no corresponde a nada. Quiero invitarlos a ver las declaraciones de Patricia Muñoz, defensora de la niñez, porque aquí todavía hay mucho paño que cortar. Por favor, vemos este video y luego quiero repasar un poco un parte del manuscrito que entregó el Sename para contrastar estas realidades, estas palabras bonitas que se tiran a la luz pública, pero que sin embargo quedan en nada. Más que en nada, finalmente se hace todo lo contrario. Atención. De un niño de una residencia de la comuna de Providencia donde explicita estar siendo violentado en un contexto en el que debiera ser protegido, nos apersonamos en el lugar un par de profesionales de la institución de manera tal de poder verificar cuáles han sido las acciones que el Servicio Nacional de Menores había adoptado en esta situación y por qué hechos de esta gravedad y violencia se siguen reproduciendo. Desafortunadamente con los antecedentes recabados hasta el momento hemos verificado que no se activó el protocolo de manera adecuada, estos hechos ocurrieron el día de ayer, que una vez más constatamos que no existe la especialización de vida para intervenir situaciones que enfrentan niños en contextos de descompensación emocional, que una vez más a persona personal de carabineros de Chile actuando de acuerdo a los antecedentes que hasta la fecha hemos recabado de manera que no sería acorde al tratamiento que estos niños tienen, situación que por cierto verificaremos con mayor profundidad cuando podamos entrevistar a particularmente el adolescente afectado a quien por razones obvias en un contexto de protección no quisimos intervenir en razón de la situación que estaba viviendo el día de hoy. Esto no puede seguirse repitiendo lo hemos sostenido como Defensoría de la Niñez desafortunadamente seguimos observando como el Servicio Nacional de Menores incluso en las residencias familiares que son aquellos modelos que debieran tener un sistema de intervención distinta no son capaces de abordar de manera efectiva la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y como también otra institucionalidad a través del Ministerio de Salud y sus organismos o a través de otras instituciones del Estado tampoco satisfacen la integralidad de la intervención que requieren niños que han sido vulnerados en sus derechos. Obviamente seguiremos en relación con estos antecedentes recabando mayor información particularmente cuando podamos conversar de manera tranquila y en el espacio más protector posible con la víctima para poder determinar todas las acciones que institucionalmente correspondan realizar. Seguimos analizando toda esta situación junto a nuestras tremendas invitadas Josefa Barraza Carolina Rojas vamos a seguir profundizando en este tema y lo que recién revisábamos son las declaraciones de la defensora de la niñez Patricia Muñoz en donde ella es clara es precisa y son declaraciones y es un análisis que ella hace reiteradas veces de hecho ella habla de que no se activó el protocolo y que no hay un personal idóneo para poder manejar ese tipo de situaciones tú mencionabas recién Carola un informe que realiza la PDI en el año 2017 que es un informe que le envía a hacer fiscalía precisamente a raíz de la muerte de Lisette Villa el año 2016 PDI analiza 240 recintos del Sename de 241 en esa época y de verdad que las cifras son devastadoras de hecho hablábamos anteriormente de los protocolos que hay con respecto a la sujeción y el control físico y ese informe del año 2017 plantea y evidencia que el 76% de los hogares no cuenta con un protocolo para poder hacer frente a una situación de descontrol emocional de los niños al interior de los recintos bueno ya vamos a hablar de eso y mucho más pero ponga atención a las siguientes imágenes porque esto fue el día de ayer en la tarde protestas justamente afuera de esta residencia familiar de Carlos Antunes la gente está está muy molesta tiene mucha rabia ahora la misma defensora de la niñez Patricia Muñoz hizo un llamado en que no se realizarán este tipo de protestas justamente afuera de este centro porque perjudica la salud emocional de los menores que están en su interior vamos a hablar de estos videos vamos a seguir conociendo sus impresiones vamos a seguir comentando este desgarrador caso a la vuelta de esta pequeña pausa comercial aquí en la sesión ya estamos de regreso junto a ustedes esta noche en este especial que hemos querido hacer sobre el cename historias que duelen como ahí ustedes lo están leyendo estamos con dos tremendas invitadas acá junto a Carolina Rojas por favor muestra el libro Carola es un libro pero tremendo lo estábamos comentando recién ahora en comerciales abandonados vida y muerte al interior del cename y también junto a Josefa Barraza periodista de investigación que también estuvimos ahí ahondando un poquito en el reportaje que hiciste hace un tiempo en The Clinic soy prófugo del cename tremendas y desgarradoras historias pero antes de irnos a la pausa veíamos las manifestaciones las protestas que se llevaron a cabo el día de ayer afuera de la residencia familiar en donde ocurre este lamentable hecho lo pasamos a revisar a continuación mire esto a mi me parece que ya es cuando a ver yo entiendo la molestia en la ciudadanía yo creo que a todos nos llegó a doler la guata los que fueron terminar de escuchar el audio yo conozco muchas personas que no fueron capaces de terminar de ver el video y esto me parece que es el camino equivocado mira porque finalmente aún no están los detalles sería bueno saber los detalles del caso y empezar a tener mucho mayor flujo de información antes de tomar determinaciones como esto ¿te acuerdas lo que pasó con este caballero que fue este abuelo que lo llevaron preso en el sur y finalmente lo querían linchar afuera entonces me parece que esta idea como de linchar eso es lo que me provoca a mi al menos una idea de linchamiento público con esto nos estáis apurando a la autoridad que es lo que deberíamos estar haciendo estáis apretando a ese lugar y estáis tratando de hacer ver tu punto de vista me parece que este tipo de manifestaciones son equivocadas además que terminan exponiendo donde se encuentra este lugar y a los niños generando un mucho mayor trauma que pueden tener es como no solamente tenemos problemas sino que además fuera de los muros hay un problema aún mayor no sé si les pasa un poco lo mismo Josefa Carolina lo que pasa es que igual yo también como que lo encuentro como un poco ambivalente no es cierto aquí lo principal es el interés superior del niño o la niña pero me parece que también en este contexto en el que estamos en el país hoy en medio también un poco paternalista es decir cómo podemos manejar la rabia o cómo las personas pueden manejar la rabia digamos también entendamos que con Josefa nosotras reporteamos digamos los niños que estaban de Sename que estaban en la primera línea y también ellos de alguna manera expresaron de que sintieron cierta reparación cuando veían este nomás Sename y veían que la gente que uno de las cosas que se pedía digamos dentro de las protestas era que se acabara Sename y ellos decían que habían encontrado cierta reparación porque decían al fin saben lo que nosotros pasamos digamos y muchos niños muchas caletas que están en la calle ellos se sienten parte en la protesta porque se sienten acompañados digamos esas son lo que nos contaban entonces finalmente es la necesidad de lo que está pasando hoy que esto sea una vitrina y que hoy día lo estamos hablando acá pero se está hablando en todos lados para encontrar una solución me imagino que ese debe ser el fin mayor cuando esta gente siente cierto nivel de comprensión de parte de la ciudadanía es que yo creo que aquí hay varias cosas que se mezclan porque yo creo que aquí se institucionaliza como primera forma lo primero que se hace es arrebatarle o quitarle el niño a una familia digamos y después ver lo que pasa con él aquí un niño debiera estar entre dos años un año en una residencia aquí hay niños que entran al año a los dos años y salen adultos ¿entienden? ¿cómo sale ese adulto? con todos sus ciclos vitales rotos entonces yo creo que aquí hay que ponerse en el lugar de ellos digamos de lo que están pasando y también entiendo que esta rabia tiene que ver con varias cosas que están pasando en este momento en este país y que Sename es una de las caras neoliberales también ¿no es cierto? de nuestro país porque se ha convertido en un negocio porque los niños no le importan a nadie fuera de esta frase para el fronce de los niños primero menos mal que están primero digamos ¿no? pero aquí yo creo que yo soy pesimista respecto de esto porque insisto en que Sename se ha vuelto un negocio digamos y mientras no no se ponga una supervisión ¿no es cierto? real digamos ¿no? que salgan estos lobistas que están que han lucrado digamos con residencias privadas digamos con estos organismos colaboradores de Sename digamos que estas residencias son 247 volvamos a repetir los versos los centros de administración directa que eran 12 digamos esto no va a terminar a ver recién conversamos en comerciales con Carolina y con Josefa de que quiero que esto lo entienda súper bien esto es mucho peor de lo que usted se imagina estamos mostrando imágenes que usted seguramente ya pudo atestiguar y esto es aún mucho peor de lo que usted se puede llegar a imaginar quiero leer de Patricia Muñoz pero estoy contigo Carolina sobre el punto sobre las manifestaciones espontáneas en un país que las cosas no resultan saliendo a la calle parece que más rápido digamos se generan procesos en donde las personas digamos llevan a cabo sus protestas más que legítimas dice Patricia Muñoz defensor de la niñez lo siguiente entiendo la rabia de la gente pero manifestarse fuera de la residencia solo afecta a los niños les incomoda ya Carolina no ha explicado que no era tan así y puede tener impacto negativo favor evítelo el reclamo y la alteración la debe recibir al Sename no es ello yo creo que es la única manera de visibilizar esto quiero hacer un contraste mira más que ese tweet prefiero quedarme con la anterior palabra de Patricia Muñoz pero quiero recalcar lo siguiente la normativa o sea el texto que saca el Sename a la luz pública la verdad que más que indignación que una mezcla entre burla en ojo no sé dice las imágenes difundidas nos preocupan y conmueven ya que nuestro principal objetivo es y será siempre proteger los derechos del niño niña y adolescente y agrega más adelante se encuentran muy bien los niños y anoche durmieron tranquilamente eso es tocarte la oreja perdóname sí no perdón eso es en términos futbolistas es tocarte la oreja con escupo esa estaguda ya es más que un hueveo esto ya es una ofensa es puedo seguir haciendo esto porque el sistema lo permite porque estoy protegido todo lo demás perdón que hago un paréntesis Carolina me contaba Josefa yo no sé si tú sabes esto al respecto que gran parte de los abusos que reciben los niños dentro del Sename son de parte de los donantes las personas que dicen yo los cuido yo los saco a pasear todo lo demás es como si los estuvieran arrendando y pareciera que el sistema permite que alguien por poner plata en realidad los está comprando está arrendando estos niños para hacerle estas atrocidades y aquí todos se topan obviamente el ojo y la oreja es tan así yo la verdad es que esto yo jamás me lo hubiera imaginado yo pensaba que funcionaban otros los mecanismos de abuso pero si es así a mí me parece que esto es ya un comercio es un negocio que ya pasó a otro nivel es un tráfico claro sí es que gracias a Carolina yo empecé a enterarme de esta realidad los niños más allá de estar los niños primero valga la redundancia este lema de los gobiernos es una problemática en el que el niño más allá de ser un sujeto de derecho como explicaba Carolina anteriormente es un modelo de negocio o sea prácticamente es como los niños están a un nivel de vulneración un producto los niños están a un nivel de vulneración tan grande que inclusive las mismas personas estos supuestos donantes los terminan vulnerando igual y dónde está el servicio nacional de menos pero perdón encontraron en el cename un mecanismo legal para poder abusar a cambio de dinero o sea es que yo no sé cómo más vemos aquí hay una transacción prácticamente estamos hablando casi de un modelo de negocio más allá de de lo que de estos proyectos del cename aquí estamos hablando de algo de una realidad muy oscura más turbia de lo que se ha sabido y esto me enteré gracias a Carolina creo que Carolina ha realizado una investigación súper importante inclusive su libro Abandonado revela igual parte de esta realidad esta vida y muerte al interior del Servicio Nacional de Menores que mucha gente a veces siempre se nos viene en déjà vu con estos videos que se publican en cada cierto tiempo pero esta realidad siempre está esta realidad oscura esta realidad turbia este manto negro que cubre a la niñez vulnerada en Chile llamémoslo así un manto negro exactamente tremendo la verdad es que gracias a ustedes hemos conocido de primera persona muchas realidades por ejemplo Carolina tú también eres la responsable de mostrar la realidad que vivió Ámbar Cornejo lamentablemente asesinada por su padrastro el año pasado una niña que pidió ayuda un sinfín de veces que ella no quería volver a su hogar porque sabía lo que se le venía pasó por el cename volvió y es lo que le pasa a muchos niños y adolescentes como tú lo relatas en tu reportaje en The Clinic Josefa Nicolás estuvo en varias residencias iba y volvía de hecho incluso hasta su hermano también estuvo junto a él entonces es como un ir y venir constante en donde los niños tampoco generan un arraigo no generan una identidad no generan lazos de cariño incluso en cuanto a mi reportaje ocurre esto el tribunal de familia lo envía a una aldea del cename una residencia que es la aldea Buen Camino que está ubicada en La Pintana en Juanita con Gabriela Poniente y luego de que pasan dos años nuevamente el tribunal dictamina que él tiene que volver a un régimen familiar y encontrarse con su agresor con su agresor él volvió y se volvió a encontrar con la persona que abusó sexualmente hace dos años atrás entonces ¿qué tipo de protección le estamos dando a estos niños vulnerables? y sabes lo más lamentable es que cuando conocimos el caso de Lisette Villa en el 2016 muchos habló de esto ¿cierto? destapó una olla bastante caliente una olla brutal se hicieron muchas promesas en su minuto y hasta el día de hoy yo no sé cuántas de esas promesas se han cumplido Carolina porque fue brutal esa noticia bueno generó que se investigara por parte de la fiscalía se diera este mandato para que PDI hiciera esta investigación pero una investigación que tampoco salió a la luz cuando debía haber salido no y que todavía no termina digamos se extendió durante cinco años el 11 de abril repito se van a cumplir cinco años de su muerte y en ese sentido podemos ver que muchas cosas no han cambiado incluso cuando se ha ofrecido la solución se habla hay una cierta pantomima de parte de las autoridades y estas frases para el bronce que hemos conversado pero lo que nosotros pudimos ver el otro día es que recordemos la palabra contención es la que se repite en este caso y en el caso de Lisette o sea todavía siguen pasando las mismas situaciones en que los niños son vulnerados principalmente yo creo por las largas institucionalizaciones si tú tienes un niño que está a tu cargo ¿no es cierto? acá por ejemplo sin duda hay trabajadores que hacen bien su trabajo pero no es porque el Estado los fiscalice porque los obligue sin embargo porque aquí hay personas de buen corazón que hacen bien pero son las menos ¿no? porque las más preparadas son más y si tú tienes como gente que ha normalizado ¿no es cierto? entra un educador ¿no es cierto? de trato directo y luego ve que violenta a uno esto está enquistado lo van aprendiendo digamos prueba de ellos el poco tiempo que llegaban las dos cuidadoras ¿no es cierto? del creat galvarino que terminaron asfixiando a Lisette entonces aquí en el libro por ejemplo cuando yo pude investigar respecto de lo que salía en los tomos de esta investigación que es muy extensa por cierto había un testigo que era una voluntaria de Cáritas que decía que ella llegaba y que los niños jugaban a contenerse con frazadas y que muchas veces vio a Lisette envuelta porque a los mismos educadores de trato directo se les olvidaba después de contenerla sacarla de la frazada ya había visto a Lisette en una esquina envuelta en una frazada y que la gente pasaba por el lado y era tan normalizado que a nadie le interesaba qué es lo que había pasado digamos o sea a ese tipo de situaciones llegamos y que se revelan por cierto por los propios niños hay una amiga de Lisette que revela cómo fue digamos maltratada durante esta contención mal hecha y si no hubiese sido por esa niña que quiere hablar en su momento no se habría conocido de la forma de la forma en que ella fue asesinada digamos sin duda sin duda Carolina tu relato bueno también el de Josefa habla del abandono en el abandono que es algo que ya es bastante un concepto bastante complejo las dos dicen lo mismo y afirman que este es un negocio que acá hay un negocio detrás y que los niños están completamente abandonados y que son casi como una moneda de cambio como un producto son lo que menos importa cierto no es lo primero quién es el que se está llevando el negocio o quién está detrás tú hablabas un poco de los partidos políticos pero solamente hay intereses políticos detrás del Sename o hay intereses también privados o sea es que están mezclados porque yo creo que cuando hablamos de intereses privados hablamos de estas residencias que pertenecen a organismos colaboradores de Sename no es cierto en donde está cruzado o sea aquí podríamos estar dos horas hablando de las personas que están que han lucrado digamos con Sename no es cierto por ejemplo en estos organismos colaboradores en esta residencia por ejemplo CERPAG en la que estaba Ámbar Cornejo ¿no es cierto? CERPAG ellos mismos son los que elaboran los informes que dicen que el niño siga institucionalizado que esos informes que lee un juez digamos lo elaboran ellos elaboran ellos mismos esos informes ellos mismos determinan a qué programas debe asistir por ejemplo entonces vuelvo a repetir que un niño tiene un valor ¿no es cierto? por una subvención que le entrega al Estado y esa subvención va subiendo también en la medida o esa cantidad de dinero va subiendo en la medida que tú lo pones por ejemplo en un programa en un pie por explotación sexual en un pie por maltrato grave no sé van subiendo ¿no es cierto? su valor y ahí tú entiendes que la residencia no tiene ningún interés en desinstitucionalizar a ese niño y por contraparte a mí lo que me ha tocado ver tras años de investigación es que hay mucha violencia institucional con las familias yo he hablado con madres y digo madres porque yo no he hablado con padres he hablado con mujeres de familias monoparentales ¿no es cierto? en que muchas veces las propias asistentes sociales ¿no es cierto? les dicen que tienen que tener una casa con ciertas características que deben asistir a cierta cantidad de programas y las mujeres además deben trabajar y muchas no alcanzan a llegar y muchas veces en ese desarraigo un niño está en una comuna súper lejana a donde vive esa mamá y la mamá que es es castigada nuevamente a veces ni siquiera tiene un hijo tienen tres hijos en las residencias y también me ha tocado ver tres generaciones institucionalizadas en Sename la abuela la mamá y el nieto históricamente esta cuestión yo creo que ya tiene un nivel de violencia institucional porque por cierto yo creo que todos aquí sabemos hemos conocido noticias de que hay niños de estrato social alto que son abusados que son golpeados que son maltratados pero quienes están encerrados hoy son los niños pobres de nuestro país y eso no me canso de repetirlo porque eso es violencia estatal y eso no puede seguir pasando aquí debe haber un trabajo de reparación con esas familias que terminaron con hijos muertos recordemos que aquí han muerto niños está el caso de Daniel Ballestero que supuestamente por esta cuestión de infractores de ley que están separados de los de protección en un centro cerrado de Tiltil es asesinado apuñalado por sus compañeros ese niño por ejemplo debía haber estado en tratamiento por drogas pero no encerrado en el lugar y esos trabajadores que no se pudieron hacer cargo de él que pertenecen a otra empresa privada que es CERCAP porque recordemos que también que los centros cerrados o cárceles para niños tienen a privados trabajando como concesionados CERCAP todavía sigue trabajando con Sename yo lo vi el otro día CERCAP sigue trabajando con Sename por ejemplo y la mamá de Daniel Ballestero es la que se queda para ella cambia su vida ella sigue siendo revictimizada todavía queda queda mucho papel paño por cortar perdón en esa investigación y ella es la que tiene que estar detrás de los abogados es ella la que tiene que pedir documentos o sea hay una violencia institucional que es espantosa con las mujeres pobres y digo mujeres pobres porque generalmente son mujeres digamos las que uno entrevista y todo porque además son familias monoparentales o mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar entonces aquí vemos al Estado revictimizando a las mujeres y quitándole sus hijos también porque no todas las madres son negligentes me ha tocado ver casos en que la mamá fue a trabajar no tenía con quien dejar a sus hijos sus vecinos la denunciaron llegó a carabineros su caso pasó a tribunales y le quitan el hijo así es bueno todo lo que tú relatas Carolina es lo que tú bien mencionas también en tu libro como la institucionalización de la pobreza que es un tremendo concepto y muy desgarrador por lo demás lamentablemente cuando salen estas cosas a la luz cuando se dan a conocer en esta ocasión a través de las redes sociales porque como decía la defensora de la niñez si esto no se da a conocer a través de Twitter y no se genera un trending topic quizás no estaríamos hablando de esto hoy día que ahí hay otro punto tremendamente importante bueno a raíz de esa viralización hubo una reacción política pasó algo inédito en el Congreso Nacional los invito a revisar el siguiente titular miren esta otra cooperativa dice inédito Cámara Baja presentará acción legal por posible maltrato en Hogar Sename de Providencia y aquí Josefa Carolina hemos hablado que hay una una parte política involucrada muy importante cómo se ha aportado por ejemplo el Congreso de Chile a través de los años independiente de los gobiernos porque este problema viene hace muchísimo rato cómo han visto ustedes el trabajo legislativo en esta materia yo creo que están en deuda creo que aún los niños siguen en abandono tanto institucional como en cuanto a nivel estatal lo otro que es muy importante que los niños no tan solo existen cuando hay campañas políticas creo que eso es súper importante enfatizar porque siempre dicen ah los niños vamos a ayudar a los niños pero en las campañas políticas lo hemos visto últimamente en las próximas elecciones y creo que este ha sido esta ha sido una problemática que ha existido siempre como decía Carolina ha sido hasta un nivel ha sido hasta una problemática generacional abuelas madres hijos y por qué aún seguimos con este mismo problema aquí ha sido un actor negligente también de parte del tanto el ejecutivo como el legislativo ellos deberían ser los encargados de generar reformas para ayudar a estos niños pero no las hay o sea vamos a seguir esperando a que haya este tipo de hechos para poder hacer algo que hubiese pasado si es que este hecho este video no se hubiese dado a conocer no se hubiese viralizado seguiría esta problemática invisibilizada como ha estado hasta ahora ahora mucha gente del senado y gente de distintas áreas de la política tuvieron su opinión yo creo que el que resumen y aquí a ver esto es un programa especial y esto es un espacio en donde aquí nosotros no le demos favore a nadie o sea aquí las cosas se pueden decir por su nombre sin ningún problema con nombre y apellido voy a citar al vocero gobierno Jaime Belolio porque yo lo que me he enterado acá porque todos tenemos una idea de lo terrible que es el cename ahora cuando vamos al detalle a propósito de nuestras invitadas que han hecho una investigación profunda de estos casos insisto y esto yo creo que es la frase que todos se quedan en la casa esto es mucho peor de lo que ustedes se imaginan o de lo que se han enterado hasta ahora dice Belolio se va a hacer escuchen bien se va a hacer una investigación se va a llegar hasta el fondo para saber qué es lo que sucedió lo ha dicho la encargada del servicio de protección de la niñez para nosotros es importante que todos los niños todos estén siempre en las mejores condiciones y esto me duele especialmente a los que somos padres o madres ya yo voy a hablar como un ciudadano a pie que entiendo lo que ustedes han investigado entiendo lo que dice la voz oficial del gobierno yo no sé qué más quieren investigar o sea a mí hay que le aclaro que lo que aquí ocurre ya se sabe se entiende perfectamente todos los malditos días desde hace muchos años estas palabras así pero a la cámara ¿va a pasar algo? ¿creen ustedes? y si no hagamos el emplazamiento o si no que esta cadena no se corte porque si ya han habido víctimas fatales dentro de los niños del cename y después se pasas como todas las noticias se pasas porque se deja de hablar o sea entonces a diferencia de lo que dice en esta oportunidad digamos la defensa de la unidad sí vamos a reclamar porque parece que después de tanto salir a la calle así como resultan las cosas ¿cómo les resonan ustedes estas palabras? ¿son al viento? porque insisto vamos a investigar ¿investigar qué? yo creo que la investigación ya se hizo ya se hizo no yo creo que hay suficientes informes que son lapidarios respecto de lo que pasa en las residencias y los centros de administración directa y al parecer ahora en estos nuevos centros de hecho hay denuncias la otra vez llegó una denuncia de una niña que había escapado en estos centros entre comillas modelo y nadie la buscó y fue violada eso en denuncia me llegó hace muy poco digamos ¿no? entonces lo que yo he visto en el tiempo respecto de la pregunta de los parlamentarios yo veo la vida de estos niños hipotecada en el trámite legal esto no se arregla con proyectos de ley esto se arregla con un emplazamiento ya a los responsables al ejecutivo el ejecutivo no le está haciendo ningún favor en cuidar a esos niños es obligación es obligación la tutela de esos niños digamos entonces aquí no ha habido un emplazamiento enérgico de parte de los parlamentarios y por eso ayer también en otra entrevista yo invité digamos ¿no es cierto? a los candidatos presidenciales a los constituyentes digamos ¿no? que hagan un emplazamiento fuerte ahora en este momento hay vulneraciones en este momento puede estar pasando una vulneración eso es lo que a mí me importa ¿no? no me importan los anuncios las frases para el bronce eso yo creo que nosotros ya estamos cansados convengamos que uno de los informes más importantes fue el informe Heldres de la jueza Mónica Heldres el 2012 ¿no es cierto? y que se conoció el 2013 entonces yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo y aquí nosotros lo que aquí también nos compete a toda la sociedad digamos también ¿no? el hecho de no estigmatizar los periodistas venimos escribiendo hace mucho tiempo de Sename hace más de 15 años de Sename en mi caso y otros colegas de mucho antes digamos ¿no? entonces nosotros lo que veíamos en principio que la gente decía que hay un delincuente muerto porque además la gente se confundía a los niños que están bajo protección con los infractores de ley en ningún caso para los dos casos no se puede decir eso pero para la gente entonces aquí también hay bastante hipocresía también nosotros tenemos que revisar la violencia simbólica que se ha ejercido también contra esos niños digamos ¿no? o sea no importa hasta que hay un portonazo ¿no? ahí es como matenlos a todos etcétera pero bueno ¿qué pasó antes? digamos en este mismo momento hay una caleta de niños en los héroes digamos ¿no? que no han comido en día y que el propio alcalde Alessandri le manda a los carabineros le manda le manda a seguridad ciudadana quitarle las carpas los persiguen o sea ellos venían denunciando la violencia policial mucho antes del estallido ellos en el libro nos contaron que ellos eran gaseados que eran golpeados y una vez me tocó ver como estaban tomando desayuno porque una fundación muy pocas personas que se preocupan por ellos digamos ¿no? de forma real llegaron los carabineros con caballo a sacarlo a llevarse uno de sus amigos ellos han parentalizado las relaciones que tienen en la calle ahí hay un niño de 18 que los cuida que es el papá ¿no es cierto? de los otros niños de 15, de 13, de 12 hasta de 9 años en la calle porque prefieren vivir en la calle que en una residencia y que llega ellos tienen miedo que llegue carabineros que los lleve al CREA de nuevo ¿no es cierto? ¿por qué? porque además los dejan a todos separados y no respetan esa vinculación afectiva que ya tienen con sus amigos digamos ¿no? entonces aquí hay una violencia que es permanente hay una violencia estatal ellos fueron reprimidos han sido reprimidos en la calle o sea nosotros hemos visto ahora en esta residencia y en la anterior del sur que llega carabineros y disparó en el sur les disparó a los niños ¿no es cierto? entonces aquí no digamos que vamos a investigar investigar que lo mismo se dijo con Lisset recuerden que ahí dijeron vamos a investigar lo que pasó al parecer esta niña se había descompensado porque estaba llorando porque no había y llegó la mamá después se supo que no era así entonces investigar ¿qué? si aquí tú primero uno tiene que importarle al niño el interés superior del niño o la niña aquí ellos son los que importan digamos y eso uno no lo ha visto entonces yo creo yo creo que esta sociedad además es muy adultocéntrica ¿no? como ellos no votan y además son pobres no representan un grupo de presión para nadie son el último pelo de la cola es que lo que pasa es que me sumo a las palabras de Carolina a mí por lo menos me indigna lo digo muy a título personal como periodista que ha investigado casos del Sename por lo menos Carolina planteaba esta situación de las caletas por lo menos en su libro en el capítulo final acompañé a Carolina en este proceso de investigación y nos pillamos con la realidad de que había habían adolescentes que se habían abandonado estos proyectos del Sename estos programas y preferían vivir en la calle incluso a uno los carabineros nos comentó mientras estaba almorzando nos comentó que vino carabineros y le quitó su carpa porque él estaba viviendo en una carpa abajo de un edificio y él dijo nos comentó nos dijo me quitaron mis cosas lo único con lo que quedé fue con un par de zapatillas entonces también me recuerda mucho el caso de Nicolás que es el caso del reportaje que realicé él que el prófugo el prófugo del Sename que después de que publiqué este reportaje a los ocho meses después yo tuve una respuesta del Sename debido a que este reportaje fue preseleccionado para un premio de periodismo recién ahí el Sename se dignó a contestarme y solamente para decirme que el término el prófugo no existe sino que más bien son adolescentes que abandonan hacen abandono de programa para que no suene tan feo es como por eso solamente el Sename me contestó no fue para saber dónde estaba el niño que nos preocupa en qué situación se encontraba esta niña a ellos no le importa a ellos solamente le importa qué va a pasar con la subvención y toda esa situación porque Nicolás asistía a una aldea que se llama Aldea Buen Camino que es una residencia que trabaja con subvención del Sename y él se escapa porque se aburrió de ver el abuso sexual entre menores de edad es decir también además existe mucho porque existe mucho es una realidad que también se da que los mayores abusan de los más pequeños y él me dijo yo constantemente recordaba me revictimizaba a ver esa situación porque yo fui una víctima de abuso sexual pero es una institución que ampara entonces abuso sexual a menores o sea no dejando a los niños es peor con decirles que él cada vez que veía que los más grandes iban a abusar de los más chicos durante las noches él se ponía porque él me dijo no yo empezaba a pegar con este término dijo porque yo veía cómo abusaban de los más chicos y yo no quería que los más pequeños sufrieran lo mismo que yo sufrí porque es una herida que nunca va a sanar entonces por eso él también se escapó porque le pegó un compañero debido a esta situación vio cómo iba a abusar de uno más chiquitito y se agarró una combos y él todo golpeado dijo ya no más no más vino saltó una reja y se fue y desde ahí que él abandonó programa desde ahí que él empezó a vivir en la clandestinidad porque él me decía a mí me pilla un carabinero y me va a devolver al cename y yo no quiero volver de verdad y cuando conversé con él él estaba muy contento porque él estaba con su hermano en este hogar y cuando él escapó él antes de saltar la reja le dijo tranquilo tú puedes hacer lo mismo y nos podemos juntar afuera pero él dijo dejé parte de mi alma adentro que era mi hermano su familia esa historia que tú retratas en este reportaje de The Clinic es solo una muestra y una de las miles de historias que de seguro ocurren en muchas residencias del cename a lo largo de nuestro país el año 2020 a fines del año pasado el presidente Piñera promulgó una ley que implementó el servicio de protección a la niñez que viene a reemplazar este cename quiero que conversemos de eso a la vuelta de esta pausa quiero saber cuál es la opinión de ustedes esto viene a traer un cambio real a esta problemática va a seguir todo igual es un cambio cosmético o ya está siendo pensado como un cambio de fondo vamos a separarnos así un breve instante ya estamos de regreso en este capítulo especial esta noche aquí en Así Somos seguimos con ustedes esta noche en Así Somos dos tremendas invitadas Carolina Rojas y también Josefa Barraza dos periodistas investigadoras que han llegado hasta lo más profundo de la problemática del cename y la han expuesto en reportajes y en libros respectivamente antes de irnos a la pausa yo les preguntaba en qué cambia esta nueva ley que promulgó Sebastián Piñera el año pasado que en el fondo viene a implementar el servicio de protección de la niñez que reemplaza al cename de hecho se dice que ya uno de estos servicios empieza a regir a partir del primero de octubre de este año es más de lo mismo se visualizan cambios profundos ¿cómo lo ven ustedes? Yo a título personal siento que es más de lo mismo solamente con nombre distinto a mí por lo menos lo que más me preocupa es que realmente existan cambios desde el primero de octubre para estos niños yo creo que ya no podemos seguir normalizando una institución como el cename yo creo que eso es lo que mi preocupación mayor como periodista que he visto estos casos estuve en contacto con un joven que se fugó de un cename entonces también cada vez que me dicen no si vamos a promulgar va a haber un un nuevo sistema va a haber un nuevo servicio digo lo único que espero que no lo hagan tanto para llevárselo honores como ellos sino que lo hagan por los niños ellos son los que importan pero a propósito de eso escúchame bien yo de verdad estoy conmovido estoy súper afectado y agradezco mucho la valentía que muy pocas personas tienen por el trabajo que han hecho por lo mismo no las quiero empujar a nada pero tengo una pregunta que puede ser contestada en distintos grados estamos hablando de la institucionalización de la pobreza ¿cierto? estamos hablando de una forma sistemática de abusos a menores dentro desde fuera una cosa terrible ya que estamos trabajando con instituciones está la defensoría de la niñez yo se los pregunto no estoy obligando a contestar ¿eso sirve para algo? ¿hacer la pega? sí o ok ¿y qué falta ahí? ¿por qué no hay una representatividad para detener esto que nos enteramos que sucede todos los días? ¿por qué no acceden a eso? no yo creo que las únicas declaraciones como que yo vi que de alguna manera de las que me siento parte son de Patricia Muñoz yo personalmente tengo siempre muy buenas palabras para ella y admiración por su trabajo porque la verdad es que personalmente yo he acudido a ella en muchas denuncias y ha sido la única autoridad que ha mandado a su abogado a sacar a los tiquillos de la cárcel etcétera yo creo que ella está haciendo un trabajo súper bueno y que yo creo que claro hay atribuciones que tiene sumamente limitadas hemos visto también la acusación que se levantó contra ella ¿no es cierto? en el fondo yo creo que ella ha hecho una labor que es muy importante y creo que es una autoridad que tenemos que cuidar además ¿no? que creo que es la única que en este momento está haciendo su trabajo y también admiro mucho el trabajo que hace su equipo digamos respecto de las investigaciones y que me consta personalmente que hay una preocupación real por los niños ¿no? entonces ¿ampliar las facultades de ellos quizás? a pesar de claro de las pocas atribuciones que tiene digamos ¿no? lo que sí es que respecto de lo otro lo que estábamos hablando de Nante ¿no es cierto? también lo que hablábamos con Josefa digamos es que este nuevo servicio digamos es el Cerame con otro nombre como bien se dice para contextualizar también respecto cuando se crea esto esta residencia la de ayer la de Carlos Antunes junto con otras dos de Providencia absorbe el CREAT Galvarino creo que son cuatro en Providencia y son tres en Valparaíso que absorben el CREAT de Playa Ancha ¿ya? para que tengamos como un contexto de eso pero lo que vemos o las denuncias que yo he recibido por lo menos es que hay trabajadores o educadores de trato directo como bien se llaman que tienen antecedentes de haber vulnerado anteriormente niños y que están trabajando en esta nueva residencia o sea así de mal todo esto y por eso yo creo que sucede la misma situación ¿no es cierto? que tiene respecto de la contención porque los trabajadores claramente no tienen la preparación que se requiere digamos ¿no? entonces si tú estás viendo que estas denuncias comienzan a aparecer y ahí tienes un síntoma ¿no es cierto? este es un síntoma de algo que no se ha podido resolver recordemos que ellos se felicitaron entre ellos mismos porque están acostumbrados a abrazarse ellos mismos ¿no es cierto? en la creación de este nuevo servicio pero recordemos que antes hubo un veto del presidente respecto que apuntaba principalmente a la ley de garantías esta ley de garantías lo que exigía era supervisión a estos organismos colaboradores de Sename porque son los que más han vulnerado niños, niñas y adolescentes digamos ¿no? es donde han ocurrido la mayor cantidad de abusos la mayor cantidad de torturas aquí en el libro como les contaba entre medio de los comerciales digamos ¿no? hay un hogar una investigación sobre el hogar Nueva Providencia donde un donante ¿no es cierto? una hoca digamos ligada a la iglesia además donde un donante podía sacar al dedillo a la niña que quería llevarla a Fantasilandia niñas que por supuesto después denunciaron abusos y tocaciones de parte de ese donante ¿se se fue con su intención entonces? y fue el director regional Esteban El Ortegi quien finalmente cerró ese hogar por esta situación entonces ¿y qué pasó con esa denuncia? descansa en fiscalía por supuesto ¿no? por Dios no me te pasaste ahora a ver no, te arreglo yo entiendo lo que tú decías que hay una persona a la que tenemos que cuidar hay una persona que quiere hacer el trabajo bien pero como estoy rodeado de lobo es bastante difícil ¿de qué manera se podría tratar a ver se habla mucho hace un tiempo en Chile de tratar de modernizar todas nuestras instituciones a mí me parece que algunas que es difícil de modernizar ¿qué tipo de atribuciones necesitaría necesitaría la Defensoría de la Niñez para poder hacer el trabajo que hay que hacer porque te digo una cosa yo cuando veo el video a mí lo que más me preocupa es que la autoridad se va a decir vamos a iniciar una investigación a mí me dejaría mucho más tranquilo que se filtrara esto que se sepa que lleva pasando un tiempo y te dijeran sabes que estamos al punto de terminar la investigación de lo que estaba pasando porque ya sabíamos me tengo que enterar a través de las redes sociales entonces ¿qué tipo de atribuciones se necesitan para poder realmente echar a andar un plan que realmente logre entregar como decías tú con tensión y además poder reparar a una persona que pueda ser parte que pueda buscar después un trabajo y hacer una vida completamente normal es que yo creo que ya el trabajo no pasa por ella digamos aquí como la traves también nos interpelaban incluso también los periodistas ella que yo creo que esto es una labor lo que pasa que lo que es necesario aquí es que el ejecutivo haga su trabajo digamos y a ella solo le consta como estar fiscalizando que esto se haga pero si no se hace digamos se vuelve un problema permanente pero el ejecutivo tiene un problema de interés porque hay partidos políticos dentro de lo que tú mencionas y por supuesto son partidos de todos los lados centro, izquierda y nosotros sacamos un reportaje de que el veto se redactó en el segundo piso y quien lo redactó ayudó a redactar al presidente es la hija del director de una oca digamos ese es el nivel para que más o menos comprendas puedes ver el reportaje se los podemos mandar a ese nivel digamos entonces aquí con tanto conflicto de intereses digamos esto no va a terminar por eso te digo que ya no es atribución nada más de los parlamentarios que de verdad interpelen insisto enérgicamente por favor respecto de esto que está pasando hoy esto es un negocio y repetimos que es la cara más neoliberal de Chile porque es otro negocio de Chile y qué importante lo que estabas mencionando tú Carola con respecto a la fiscalización porque justamente el informe que realiza la pedida en 2017 dice que efectivamente los hogares de Sename a lo largo de todo Chile son fiscalizados pero son fiscalizados previamente o sea hay un llamado previo que les avisa que van a ser fiscalizados y por otro lado también sabemos que el Sename depende del poder judicial y que deberían los jueces de familia ir también a hacer estas visitas por lo menos dos veces al año que parece que no pasa mucho con eso ahora hablando justamente de eso qué les parece a ustedes Josefa, Carola que hasta el momento no se haya pronunciado el ministro de justicia de quien depende finalmente toda esta situación de los Sename bueno hablamos de eso y mucho más al corte que viene a continuación ya estamos de regreso continuamos esta noche de así somos junto a Carolina Rojas junto a Josefa Barrasa qué tremenda conversación hemos tenido esta noche y antes de irnos a la pausa hablábamos justamente del pronunciamiento o del no pronunciamiento precisamente que ha tenido el ministerio de justicia en todo este caso del Sename que vivimos esta semana qué opinión les merece eso ese silencio o esa poca comunicación que se da por parte de los organismos oficiales es un silencio negligente demuestra que para el gobierno nuevamente la niñez vulnerada no es una prioridad no es algo que necesita urgencia y sumándome a lo que contaba Carolina sobre la defensoría de la niñez ellos hacen lo que pueden dentro de lo posible mientras exista un gobierno un poder ejecutivo que para la niñez vulnerada no sea una prioridad y algo de suma urgencia van a seguir existiendo este tipo de casos incluso quiero comentar que la defensoría de la niñez apoyó mucho a los adolescentes que fueron puestos en centro de internación provisoria debido a delitos relacionados al estallido social jóvenes que estaban cursando cuarto medio que vivían con sus padres tenían una familia dentro de todo normal que por ejemplo es el caso del incendio de la municipalidad de Buin que tanto Sofía como Joaquín que ya puedo nombrar ya que son mayores de edad fueron internados en su centro de internación provisoria debido a que fueron imputados por el incendio de la municipalidad de Buin estuvieron durante 78 días en el cename fue una especie de castigo por lo menos yo lo veo como castigo y también lo vieron los padres de ellos ellos fueron a manifestaciones todo pidiendo ayuda porque para el poder judicial para los tribunales el cename es prácticamente un castigo para estos adolescentes y luego la defensoría de la niñez puso un recurso que logró liberar a estos adolescentes de esta internación provisoria ya que la internación provisoria en este tipo de casos es una medida extrema pero el tribunal el juez inmediatamente los puso en esta internación y durante 78 días estuvieron en un cename y no es tan solo en este caso sino que hay mucho más en el estallido social ¿qué rol tendría que tener el ministerio de justicia Carolina bajo tu perspectiva? claro un rol mucho más activo también pero eso es algo histórico yo creo que hemos hablado de este informe lapidario en que el mismo ministro o ex ministro de justicia dijo que que no tenía idea de lo que estaba pasando digamos entonces eso es una constante digamos en la autoridad el tema del silenciamiento y a partir de eso yo creo que ahí quisiera mencionar también la labor de los jueces no podemos sacar a los jueces de esta ecuación porque son ellos por el tribunal de familia quienes mandan a institucionalizarse a los niños y eso debiera ser como lo último aquí lo que no se está haciendo e insisto es trabajo con las familias lo primero que se hace es institucionalizar aquí debemos dejar de institucionalizar a los niños aquí hay un vínculo que se rompe desde el principio o sea un niño puede tener una madre alcohólica pero hay un amor por esa madre alcohólica y lo primero que hace es romper ese vínculo ahí tú ahí tú fracturas el ciclo vital de un niño claro entonces en ese sentido yo creo que lo que hay que cambiar es el trabajo con las familias aquí no hay reunificación familiar o sea aquí pierden contacto hay adopciones irregulares en el centro del sur no es cierto donde era directora Evelyn Oñate no es cierto que fue denunciada además por presuntos abusos sexuales hacia los niños que estaban ahí fue una jueza yo vi el informe de esa residencia y de 22 menores 17 fueron susceptibles de adopción así de fácil y digo ella ve o sea aquí los jueces visitan la residencia pero extrañamente no les parece raro ciertos elementos por ejemplo que insisto de 17 o sea que hayan 17 niños susceptibles de adopción de 22 o sea imagínate que todos casi todos sean dados en adopción o sea dime qué pasa ahí porque entonces yo creo que aquí tampoco podemos quitar la responsabilidad que tienen los jueces en esta tragedia también ¿no? esperamos haber sido un tremendo aporte Carolina Roja Josefa Barrasa llegamos hasta acá con este programa especial de Así Somos simplemente nosotros esperamos haber estado a la altura de la valentía y la profundidad de estas tremendas mujeres que han develado un terror inconmensurable y que no puede seguir sucediendo que ocurre al interior del cename nosotros sin deberle favore a nadie esperamos como siempre haber estado a la altura de la conversación y mostrarle al mundo realidades digamos que son tremendamente incómodas y que esperamos que los poderes necesarios para hacer un cambio en esta situación lo hagan lo más pronto posible queridas amigas así es orgulloso haberlas tenido en nuestro programa muchas gracias por todo querida Monty Lama muchas gracias mañana en una nueva edición de Así Somos muchas gracias gracias Gracias.